Buenas noches Pretty Kitty Shields es esa careta reusable, es la más económica por cierto, cómoda, la más liviana, tiene la cobertura perfecta debajo y a los lados del rostro, una banda elástica que se puede remover para facilitar la limpieza y tiene tejidos poliéster para remover la transparencia de la piel, la transpiración de la piel. Además cuentan con la más clara visión, están hechas con materiales que no le van a hacer daño al medio ambiente, muy importante, policarbonato o visera plástica de 500 micrones que no se ablanda bajo este sol inclemente de Miami, protege los ojos, otra fuente de contagio, mantiene las manos fuera del contacto con el rostro, permite comer, beber mientras usted se está protegiendo y la comunicación se hace mucho más clara, las expresiones del rostro son completamente visibles, muchos estilos, colores de los cuales escoger para expresarse en esta nueva normalidad, está hecho en los Estados Unidos, se envía en menos de 24 horas y solo tiene que visitar prettykittyshields.com porque allí puede apreciar todos los modelos y ordenarlos en línea. También les hablo de Gran Pollo, los invito a comer allí en Gran Pollo, este restaurante además de tradición familiar, sabor venezolano, todo eso que nos encanta, ofrecen ese pollo en brasa, el más delicioso, las mejores parrillas también y ofrecen degustaciones que lo van a transportar inmediatamente a nuestra tierra con esas arepitas con nata, la yuquita frita, las cachapas, los patacones, los tequeños, el cochino frito y mucho más. Les recomiendo no perderse el happy hour de bebidas con una super selección de vinos y cocteles, sangría, margarita, coco loco, la piña colada. Los esperamos en el 7890 del Northwest, 52 Street en la ciudad de Doral y también puede llamarlos a este número, anótelo, 786-313-3299 y tiene que preguntar por nuestros deliciosos platillos. Gran Pollo los espera con sabor a Venezuela. Sigue nuestra conversación con el diputado Freddy Guevara, sale de su condición de huésped en la embajada de Chile en Caracas después de tres años. Recuerdo nuestra última conversación fue en Washington D.C., creo que era un viaje que hacían y estábamos, es que no puedo olvidar esa imagen, estábamos frente al Departamento de Estado en una entrevista pasando muchísimo frío porque ustedes tenían que hacer una cantidad de diligencias. Esa fue la última vez que nos vimos frente a frente. Diputado, ¿qué siente por Enrique Capriles? ¿Agradecimiento? Tiene que agradecerle algo. Él le avisó que usted estaba en una lista de indultos, que él iba a querer participar a cambio en estas elecciones. ¿Qué es lo que usted debe profesar a este gesto, digamos? ¿Es un gesto de Capriles o es un gesto del régimen? ¿Cómo deberíamos referirnos a este momento? A ver, a mí nadie me informó. Yo estaba almorzando y me llamó alguien de mi equipo y me dijo, está siendo indultado. Jorge Rodríguez acaba de decir que usted nombró al primero en la lista. Mira, yo creo que tenemos que tener todos muy claras dos cosas. Uno, Maduro no hace nada de gratis. Y al final el que controla la justicia en este país es Maduro. Tal vez a algunos de ellos, no sé, tal vez a él le llenará de orgullo eso, ¿no? Y sentirá que eso lo hace ser poderoso. Que la gente le tenga miedo. Pero es algo triste y malo, ¿no? No está bien. Y eso tarde o temprano, bueno, se te revierte. Y se le revierte ya a sus propios aliados. Lo que le han hecho a tu papá, o a quien le tengo ningún tipo de afinidad. Lo que le hicieron al PPT, lo que le hicieron al PSB. Bueno, es una muestra de que al final los totalitarismos, Venezuela todavía no es un totalitarismo, pero sin lugar a dudas, si no le ponemos un freno, irá para allá. Al final terminan comiéndose a sus propios hijos. Entonces, con esto lo que te quiero decir es que, obviamente el que toma la decisión de soltar a alguien o no, es Maduro. Y eso es, al final, la esencia de una dictadura. Que la libertad y la vida incluso, no depende de lo que hagas o no, o de la verdad de un juicio, sino depende de la voluntad de alguien. Y si, mira, le conviene políticamente para él, o simplemente le da la gana, te liberan o no. Entonces, eso es lo primero. Tener muy claro que esto es una decisión política que toma el régimen de Maduro, y que yo no tengo ningún tipo de duda de que lo hace para tratar de generar un falso clima de normalidad de cara al fraude del 6 de diciembre. Y dar una sensación de que aquí se está avanzando, de que se está normalizando, y que, bueno, que ahora sí tiene sentido plantearse participar en el fraude electoral, porque, miren, ya los diputados que estaban perdidos ahora en un gesto benevolente ya no van a estar. Entonces, hay que tener muy claro que es eso, que obviamente aquí es una decisión, y por eso cuando yo salí, dije que me considero un rehén también, y estoy en libertad condicional, porque yo sé que así como hoy, estoy en esa lista, mañana ya pueden me meter lamentablemente en otra, y dije, ojalá que no sea así, pero es el costo y el riesgo de vivir en dictadura y enfrentar una dictadura. Diputado, también usted dijo cuando salió que no iba a participar en ese fraude del 6 de diciembre. Listo, ¿no? Eso lo tenemos claro. Pero, obviamente. Pero le pregunto, el venezolano, ¿por qué el venezolano debe sentirse confiado, absolutamente confiado, que todos ustedes no son Capriles? Y se lo pregunto así, porque Capriles, ¿quién podría pensar que Capriles se iba a sentar con el régimen a hacer lo que fuere, ¿no? Fue candidato contra Hugo Chávez, fue el hombre, imagen, líder de la oposición en su momento. Porque si, todos lo apoyamos, claro. Si él, por eso, todos, todos. Ahora, todo el mundo se desentiende, ¿no? Y dicen que los medios y los políticos crearon, entre comillas, monstruos, pero en verdad, el país lo apoyó, para que fuera su abanderado, Y el ganoso primario, ojo. ¿Cómo? No es mentira. Y el ganoso primario, o sea, la gente votó por él. Exacto, exacto. Pero, ¿qué garantía tienen los venezolanos que ustedes no van a salir con un revés parecido en el futuro? Uy, yo creo que es muy, ya, miren, la gente ha tenido tantas excepciones que yo creo que no hay nada que podamos decir que haga que la gente confíe por las palabras, sino más bien por los hechos y por las acciones, o por sus frutos los conoceréis. Y, a mí me sorprendió mucho lo de Enrique, la verdad. Yo nunca he sido desde el círculo de Enrique, he tenido buenas relaciones, en general, ¿no? Pero me sorprendió tomar esa decisión porque, porque al final, mira, yo no voy a decir, no tengo ninguna prueba y tampoco lo creo, que es que Enrique sea un alacrán y que esté cuadrando un tema, o sea, yo no lo comparo con el tema de Rey Parra y esta gente, ¿no? Yo creo que es otro tipo de cosas. Yo creo que hay un tema más, más profundo que tiene que ver con, ni siquiera voy a hablar del tema de la aspiración de sustituir al liderazgo, de Guaidó, de los problemas y tal, yo creo que hay un asunto de que se le quebró el espíritu de lucha y que él se rindió en términos de, de enfrentar al régimen para cambiarlo y en vez de asumir la decisión de abrir la jaula, piensa que no se puede abrir la jaula y que entonces lo que nos toca es pelear las condiciones de la jaula. Es decir, no estamos peleando para que se labran los barrotes sino para que nos cambien el agua, nos pongan el alpiste y cambie la situación. Yo creo que lo que hay en el fondo es una, una, una profunda decepción y frustración que parte de dos premisas muy diferentes y yo creo que este es el primer tema, hay quienes plantean y yo creo que ese es el análisis de fondo cuando uno habla con ellos o con quienes están en esas veces. Ellos dicen, Maduro está fuerte, no hay forma de salir de él, nunca va a haber una solución de fuerza y perdimos. Aquí hay que rebarajear el juego, perder todo el gobierno interino y lo de la Asamblea Nacional, sobrevivir con unos cuantos curules y esperar una nueva oportunidad. Y en su última carta, yo creo que él fue relativamente sincero, dijo que incluso ni siquiera espera que se gane en el Parlamento y cuando tú escuchas la narrativa de quienes están diciendo ese camino, bueno, un poco la película del año 2010, te diría yo, no sé, como 10 años antes que volvieron al pasado, critican a veces que estamos haciendo lo mismo y proponen que el nuevo camino es ir los 10 años atrás, la acumulación de fuerzas, entonces, bueno, vamos, y el mismo cuento, yo no escucho la misma narrativa de que uno mismo repetía cuando aquí no estábamos en esta dictadura tan formal si no era en términos más teóricos un autoritarismo competitivo, eso no es otra cosa que, bueno, como Chávez, que había, obviamente no era una democracia pero tú podías ganarle una elección como la ganamos en el 2007. Entonces, este cuento que nos están planteando es un cuento que es repetido, estemos claros, lo que nos están planteando es, vamos otra vez y vamos a luchar porque una mayoría la avalancha mata fraude, entonces poco a poco vamos a ir ganando espacios y vamos a tener 50 diputados y después vamos a las gobernaciones a las alcaldías y luego intentamos el revocatorio y después es un camino que uno dice, bueno, yo no entiendo esta gente que máquina del tiempo se metió y cómo no han evolucionado con lo que ha venido de pasar. Tengo que hacer la pausa, vamos a seguir desarrollando este punto con el diputado Freddy Guevara en unos minutos. Les cuento más de verdad luego de la pausa así que quédense allí con nosotros que va a continuar nuestra conversación con él. Buenas noches y luego de la pausa y luego de la pausa